La preocupación crece por los altos niveles de contagio de COVID en nuestro país. Hoy, por segundo día consecutivo, superamos los 14.000 casos diarios. Mientras que hay inquietud también por la demanda y demora en los exámenes de PCR. Hasta en una semana están tardando en algunas regiones en la entrega de los resultados, lo que abre el debate entre expertos sobre la posibilidad de considerar como casos positivos a todos quienes presenten síntomas sin la necesidad de un test. Estamos esperando, si tú te fijas, mira toda la gente que hay. Entonces esto debería ser más rápido. Llevo una hora y la fila se ha movido cinco personas. La fila prácticamente era de una cuadra. Decenas de personas a la espera de un PCR en la mañana de este sábado, cuando la demanda por un examen suele ser menor a cualquier día hábil de la semana. Es horas afueras del laboratorio Fast Test en Providencia. A poca distancia y en la misma comuna, Balaf también tiene fila, aunque más reducida, porque acá funciona el sistema de horas previamente agendadas. La espera, eso sí, era de más de dos horas. Mucha gente. Mi hija también está haciéndose el examen en otro laboratorio y también colapsado. Mucha gente. O sea, hay harta gente igual. Sacaron los cupos súper temprano, como a las ocho y media, así que igual se nota que la gente ahora ha venido más a hacerse PCR. En este laboratorio aseguran que hasta hace dos semanas la mayoría buscaba el examen para viajes al extranjero. Ahora casi toda la gente llega con síntomas o por ser contacto estrecho. Nosotros atendíamos alrededor de 100 pacientes al día, de lunes a viernes. Los fines de semana incluso menos, 80 pacientes. Sin embargo, hace dos semanas ya empezamos a atender a 300 pacientes alrededor todos los días. Reconocen que ante el aumento de personas requiriendo testearse, la entrega del resultado del PCR está tardando más de lo habitual. Claro que no al nivel de la clínica Red Salud de Iquique. Me dijo eso la señorita, me dijo que había mucha demanda, así que se demoraba siete días el resultado. Demasiado. Demasiado. Lo están pagando en la clínica, entonces son siete días, es demasiado. O sea, mejor no te lo asipo y te cae encerrado en tu casa. Según los especialistas, en esos siete días el paciente incluso ya habría superado el contagio. Por eso, desde la clínica Red Salud de Iquique lamentaron la situación y aseguraron que la demora coincide con el aumento considerable de requerimientos de exámenes, producto de la presencia de la variante Omicron. En cuanto al testeo, estamos trabajando para fortalecer la capacidad de la red de laboratorios. Ante este escenario, expertos no descartan que se entienda por casos positivos a todas aquellas personas que tengan síntomas sin necesidad de un testeo que lo compruebe. Es muy posible que no todos podamos acceder a un test diagnóstico y también la responsabilidad de nosotros es evitar contagiar a otras personas si es que eventualmente estamos cursando con un cuadro de COVID-19. Este sábado se informó el resultado de casi 100.000 test y por segundo día consecutivo Chile sumó más de 14.000 nuevos casos. La positividad se ubicó en 13,29%, la más alta en nueve meses. Esto no hace que observemos todavía un aumento en las defunciones en ningún grupo de edad ni tampoco aún un impacto en la demanda de camas UCI. Contagios y positividad al alza al mismo tiempo con el que crece la presión sobre los laboratorios con una mayor demanda por exámenes. Así, la pandemia sigue rompiendo sus propios registros en nuestro país. Y precisamente la alerta por la demora de los test PCR nos llegó a través de Comunidad T13. Si sabes de alguna denuncia o sencillamente tiene imágenes que quiere viralizar, escríbanos a t13.sl slash Comunidad T13. Acá tus intereses se vuelven noticia. Comunidad T13, juntos creemos comunidad. Y cambiamos completamente.